Es solo un minuto, bro. Así actuando como que... No, es que, chavales, es que GTA es mi infancia, güey. Lucia, ¿sabes por qué estás aquí? Buena suerte, supongo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! Bien pregrabado, güey. Se ve igual que el anterior. ¡Puta madre! Nah, se ve igual. Ya murió mi hype. ¡Y en cagazón! ¡Muchas gracias, Lanziano! La protagonista es mujer. Ni modo, a esperar el GTA 7. ¿Qué? Nah, Dios. ¿God? Digo, ¿God la representación femenina, hermanos? ¡Dios! ¡A la verga! ¡God! Ok, eso notan. No mames, ¿voy a poder hacer stream dentro del GTA? Bueno, mira quién está de vuelta. ¿Hay TikTok? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Confesiones quiten tinta para tatuajes. Un tatuaje en el cuello que lo delató a sí mismo, clave en la condena de un hombre de leónida. Es por sticking together. ¡Muchas gracias, Lanzianos! Florida Man, el juego. Literalmente Florida Man, el juego. ¡Dios! ¡Oh, bro! ¡Oh, Dios, chat! ¡Oh, Dios! ¡Se ve muy gol! Fuera de broma, como que siento que... ¡Oh, Dios mío! Esto va a dar para un chingo de humor, pero tenso, güey. O sea, de que nasty shit. ¡Kimi Wu! Gracias por la sub. Ya diez meses consumiendo a una lucina. Eh... Bueno. Cara. Dale tú. ¿Trust? ¿Trust? Se ve bien. Ahora, ¿valió la pena esperar diez años por ese play? ¡Muchas gracias, Lanzianos! I don't know, bro. Ese güey tatuado y la señora con los martillos son referencias a unos casos que pasaron de verdad en Florida XD. ¡No mames! Oh, eso puede estar muy god, ¿eh? Como que metan mucha cosa... ¡Muchas gracias, Lanzianos! Pero si se va a hacer roleplay en GTA 6... Mira, yo quiero hacer roleplay, pero me tienen que dar el inward pass. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermosos? Bah. Coin flip. ¡Ay, Dios! ¡Puta madre! ¿Y? ¿Qué sucede, senpai? Te noto desanimado. Doble matutino ha canjeado esta carta. Concéntrate en la reacción. Repítelo, güey. Concéntrate en la reacción. Repítelo. ¡Está bien! ¡Chad! ¡Ahora! ¡Ahora ya lo vi por primera vez! ¡Vamos a hacer el análisis! Kanyu ha canjeado esta carta. Yo si me cojo a la prota, güey, está riquísima. ¿Bru? ¡Ahora vamos a hacer el análisis de 25 minutos, cabrón! ¡Fua! ¡Guau, qué hermoso! Podemos ver, podemos presenciar el mapa de Vice City, pero completamente avanzado. Se ve que hay mucho pantano. Va a haber mucho pantano en este rollo. Va a haber mamadas con cocodrilos. ¡Ojo! Lucia. ¿Sabes por qué estás aquí? ¡Bien de suerte, supongo! La chica dice que tuvo mala suerte. ¿A qué se refiere con mala suerte? ¿Qué ocurrió? Rockstar Games. ¿Esto quiere decir que Rockstar va a ser la empresa que se va a encargar de todo GTA 6, chavales? ¡Bien! Nos están dando un montón de información. Ok, como dije, pantanos. Eso me gusta porque da para mucha serpiente, mucho cocodrilo, mucha muerte rancia. Aparte, no solo muerte rancia, sino de que matar a gente y tirarlos al pantano y ver cómo los cocodrilos se comen los cuerpos. Ok, que no es algo god así, pero... O sea, es divertido dentro del juego. Como que dentro de un juego que agreguen esas formas de desaparecer cuerpos. Ok, dentro de un juego en el que se trata como de eventualmente lidiar con personas que te den más salidas. ¿No? Ok, hay gente mamada en la playa, hay hoteles, bro. Esto es, aunque no lo veáis, muchos no lo estáis viendo. Esto es para el online. Es para el online. No, bro, no puedo. Adiós. Espérate, me he perdido demasiada información, me he perdido demasiado, espérate. Donde el matutino ha canjeado esta carta. Que cotorro eres mi late, sigue así el manito cara de gato llorando de risa. Ok, podemos ver, podemos ver... Cara de gato llorando de risa. Chavales, podemos ver... Cara de gato llorando de risa. ¡Cállate! 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 Podemos ver que hay... Hay como cosas para coches, para tunear, así de que... Rollo GTA San Andreas, también vemos que... ¡Muchas gracias, Latino! Va a haber cosas de... Asterisco, 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 mira la slide 6, la que te decía de la referencia. Claramente va a haber temas relacionados con tráfico de drogas, como podemos ver en esta escena. No por cómo son, sino porque se ve que es como gang, gang shit, así de que... Este cabrón es Kodak Black. O sea, se ve que va a haber mucho así como rapero, pero que también vende drogas, pero que también mata. Que vamos a tener que matar, o que nos va a querer... Va a querer abusar de nosotros, nosotros siendo Lucía, y nos vamos a desconectar a la verga. Va a ocurrir algo así, vais a ver. Ok. Jorge Monroy 1 ha canjeado esta carta. Ya mijo, ya. No la fuerces, cara de gato, llorando de risa calavera. ¿Qué mierda? ¿Cómo que no la fuerces, güey? Intenta no reírte. ¿Qué mierda? ¿Te callas? Yo, ¿te callas? Hermano. ¿Puedes deshacer? ¿Puedes deshacer? ¿Puedes deshacer? ¿Puedes deshacer? ¿Puedes deshacer? Ok, se ve que va a haber conciertos Se ve que nos van a invitar a fiestas de ricos Fiestas de ricos, fiestas de famosos Va a estar God, van a haber asesinatos Hay un viejito con un chingo de viejas Esto significa que también este va a ser un millonario Ay papi, save some sugar baby for the rest of us Exacto, va a haber mucho rollo así rancio de Miami Es que bro, sabéis que he de decir Que este GTA tiene el potencial de ser el mejor GTA que ha existido Fuera de mame eh chat, fuera de mame Es que Florida, Miami en específico Da para tanta mierda Pero tanta mierda rancia Como que esas misiones curseadas de antiguos GTAs Que eran como las más gods Siento que la gran mayoría de este juego va a ser así La gran mayoría van a ser misiones curseadas de Florida Y que aparte siento que todo el mundo va a tener el contexto Porque a día de hoy ya todo el mundo sabe el mame del Florida Man En cambio por ejemplo el rollo redneck del anterior Del GTA V como que no se entendía tanto El ghetto de Franklin era un poco como meh Porque Franklin no era tan gángster Dentro de lo que cabe como que sus amigos eran los que lo querían meter Luego igual con el Michael era como el lado No sé, era como el lado white people pero cringe Y esto va a ser todo como metido en Florida Mierdero, puterío Todo cabrón Todo Eh, ok Videoclips twerkeando encima de coches Uh, chat Van a estar demasiado woke Pero no woke en el aspecto político Sino woke en el aspecto de que van a estar bien despiertos Se van a saber cada referencia jodida Un cocodrilo Todo en TikTok Ok, si os fijáis están metiendo un chingo de énfasis En que todo va a ser de que TikTok, Instagram Probablemente va a haber muchísimo pendejo Metiéndose en rollos por querer llamar la atención En esas redes del GTA Lo cual es lo que ocurre en la vida real O sea, van a ver un chingo de Jake Pauls y Logan Pauls Lo cual God damn Jesus Bueno, look Who's back Vieja loca asesina que la están grabando Y probablemente los van a matar The only way We're gonna get through this Is by sticking together Dirt by dirtbags Cops fail to stop thugs on motorcycles Terrorizando, aterrorizando by city Being a team Trust Trust Ok, nosotros somos ella Pero Ese cabrón es como el segundo personaje O sea, son dos personajes Que uno es un hombre y uno es una mujer Y son pareja O hermanos O algo así O es como Casualmente en esta misión Bueno, ya veremos Supongo que no han dado más información Es como el cinco De que son dos Ok Gol 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 Damn, chat That shit's nice, man That shit's fucking nice Es su mamá Historia Hermanos XDDD Cringe que el prota Sea mujer Se te hace A mí me da muy igual Yo creo que GTA va a saber jugar con eso Caliú ha canjeado esta carta Buen trabajo Late tus reacciones Y análisis Siempre son las mejores Gracias hermosos Tengo que darle contenido a menti Chavales Me he ido como tres días ¿Qué va a ser de él? Vimos lo mismo Pero dos veces Y el doble Ay, ay, ay Dios mío ¿Cómo no eres capaz de entender Algo tan sencillo? Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, ay, ay ¿Qué lado eligen? Ok, ya nos están diciendo que le demos Chavales Vamos a tener que hacer el showmatch Ya mismo Entre Al Capón Y Latecito En Valorant De El Tech de Monterrey ¿Qué? ¿Cómo? Eh No, hombre 2025 Chavales No pasa nada 2025 está alrededor de la esquina Eh La reacción Al rollo de Galera No pasa nada ¡Gracias!